¿Cuáles fueron las claves para la distribución y para la diferencia? Sí, es muy difícil resumir en una respuesta breve ahora en esta entrevista todo lo que hemos hecho. Hemos trabajado tres años muy duros, hemos construido paz social con Ana, hemos trabajado muy bien en la legislatura, hemos trabajado en el Poder Ejecutivo, hemos trabajado con todos los sectores sociales, procurando llevar soluciones. No nos creemos dueños de la verdad, trabajamos siempre con mucha humildad, rectificamos errores y hemos consolidado los aciertos. Hemos trabajado mucho en el diálogo social y hemos trabajado mucho en el diálogo con Nación, acercando soluciones. Así que podríamos decir que hicimos una campaña con... Yo le tengo gran reconocimiento a toda la militancia, a todos los dirigentes, a todos los candidatos, todo el trabajo que han hecho en toda la provincia, hemos recorrido con Ana en toda la provincia, los barrios. La verdad que felices y hemos hecho una campaña en positivo, ¿no? Con una plataforma de gobierno, en positivo, nunca agraviando, no contestamos agravios, no contestamos descalificaciones y creo que la ciudadanía quiere escuchar propuestas y creo que ahí estaba también. Gobernador, sabemos que Sobi se puso a disposición. ¿Es posible trabajar juntos después de la interna? Bueno, él me llamó por teléfono para reconocer la derrota de la lista blanca y el triunfo de la lista azul. Y para decir que, bueno, que él tenía la mejor, buena voluntad ahora, porque ahora empieza toda la selección. Él mañana asume la presidencia del partido y él tiene también una gran responsabilidad porque tenemos que trabajar para todos los temas municipales. Ya mañana empezamos a trabajar sobre Plaza Wincol, Cutralcocho, Malal. Así que le cabe una gran responsabilidad como presidente de la Junta de Gobierno del MPN, donde yo aspiro a que la convención del partido sea escuchada, más escuchada que en esta interna. En esta interna no se escuchó la convención. Y la convención es el órgano soberano del partido, así que ahora hay que trabajar bien para seleccionar los candidatos e intendentes, concejales, y enfrentar a los demás partidos políticos en las elecciones generales que van a ser por allá por mayo o junio. ¿Un gobernador es enfrentar dos estilos en estas elecciones? Los independientes calculamos que fueron mitad y mitad, creo que de los aproximadamente 90.000 votantes estimamos 45.000 afiliados y alrededor de 45.000 independientes. Gobernador, se contundieron, se inventaron dos estilos en estas elecciones, el suyo y del exgobernador Zou. ¿Esto significa que comienza a surgir un nuevo MPN? Yo creo que los partidos hay que tenerlos dinámicos todo el tiempo, se tienen que estar refundando todo el tiempo. Bueno, nosotros tomamos las banderas históricas de nuestro partido y las trajimos al presente, las queremos llevar adelante bien en alto. Y son dos formas distintas de pensar, yo lo expresé mucho en la campaña. Y bueno, compitieron dos formas distintas de pensar. Nos tocó ganar a nosotros por elección de la ciudadanía. Y eso genera una gran responsabilidad de seguir gobernando. Creo que Ana y yo poníamos a consideración de la ciudadanía una reválida del título que nos dieron en el 2017. Así que nos sentimos apoyados. Esto era un plebiscito de apoyo o no a la gestión de gobierno. Así que nos sentimos respaldados como gobierno. Y vamos a seguir adelante con mucho más compromiso, sabiendo que tenemos que fortalecer los aciertos y rectificar rumbos y hacer muchas cosas que faltan a hacer. Recibió un llamado de la última que le hable de parte. ¿Lo llamó la Presidenta o no? Me llamó la Presidenta de la Nación hace 30 minutos. Muy feliz, muy alegre por el triunfo. Bájalo a fierro un poco. Hablamos de los dolores del año 2010, tanto de los de ella como de los míos. Y en nombre de esos dolores también nos pusimos muy contentos los dos. Este triunfo que también nos encontró siempre trabajando juntos. Ella como Presidenta de la Nación, yo como gobernador de la provincia, trabajando siempre por el bienestar de los habitantes, trabajando por traer obras, por hacer viviendas, por hacer escuelas, por trabajar para el progreso y mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Así que estamos trabajando juntos en este tema de una coordinación federal. Así que muy feliz estaba ella y yo feliz con el llamado de ella también. A partir de ahora, gobernador, ¿tiene previsto fijar la fecha en las elecciones provinciales? Exactamente, lo vamos a hacer en los próximos días. ¿Y cuál es la fecha? ¿Querés que se la diga ahora o se la digo ahora? Diga, diga, diga. ¿Dos meses de mayo o junio? Ya lo dije. ¿Cómo sigue su agenda, gobernador? ¿Cómo sigue su agenda? ¿Tiene previsto algún viaje a Buenos Aires? Hemos previsto un viaje a Río del Caneiro a ver al presidente del BNRF, el maestro de Brasil. Está aprobado, es crédito de 728 millones de dólares para Chihuidos. Muy a pesar de lo que mi adversario decía, Chihuidos está avanzando muy firmemente, así que vamos a estar a Río para agradecer y para terminar con la papelería. Tenemos que hablar con la presidenta de la Nación para ver cómo consolidamos la estructura financiera del resto del dinero que hace falta para Chihuidos. ¿Cómo 되어ữa Río del Caneiro? Sí. Se lo personally gustaría. Salud. Gracias.